Muy buenas sean todos bienvenidos, mi nombre es Zed y este será un tutorial sobre la plataforma Paypal. ¿Qué es Paypal? Paypal es una virtual wallet o billetera virtual. ¿Para qué sirve? Para hacer transacciones de dinero, compras, pagos, etc. ¿Cómo funciona? Como una billetera virtual, tú depositarás dinero en ella. Este dinero no generará intereses, ya que Paypal no es un banco. Solo reservará o guardará este dinero hasta que decidas utilizarlo. Bueno, la ventaja de tener una cuenta de Paypal es básicamente poder disponer de un dinero ahí almacenado y que podremos utilizar, como dije, en muchos locales virtuales, realizando compras, recibiendo pagos, haciendo pagos, sin comprometer nuestros datos financieros reales, como nuestras cuentas bancarias, etc. Siendo así, bastante seguro. ¿Es gratis? Parcialmente sí. Paypal tiene dos modalidades, una para personas y otra para empresas. Y, para personas, eventualmente podría tener algunos cobros de intereses en casos de utilización de ciertas tarjetas y ciertos centros comerciales y que realizarían un recargo extra a nuestra compra en forma de comisión. ¿Cómo crear una cuenta de Paypal? Actualmente, para crearse una cuenta de Paypal, es indispensable contar con un número celular o número móvil. Además de eso, requeriremos una cuenta de correo electrónico, válido, sea de Gmail, Yahoo, etc. Rellenar los campos que nos solicitan. Luego, y por motivos de seguridad, podemos también asociar, ya sea una tarjeta de crédito, débito, etc. Para identificarnos, Paypal nos realizará un pequeño cargo a nuestra cuenta, el cual se devolverá a los pocos días de haberse realizado. Bueno, no sé qué más podríamos decirles de Paypal, desde mi punto de vista, esto es lo esencial para poder utilizar esta plataforma que es muy útil. Lo otro, ya una vez que tienes creada tu cuenta, el cómo transfieres fondos a tu cuenta de Paypal dependerá del país. Acá en Chile, por ejemplo, no hay una conexión directa con algún banco y Paypal, por lo que debemos recurrir a intermediarios como Multicaja, en donde además te cobran una comisión por transferencia. Pero es la única forma en que, por lo menos acá en Chile, tenemos. Sé que en Argentina, sé que en Colombia y otros países sí existen medios directos y convenios directos de bancos con Paypal. Desgraciadamente, acá en el país donde vivo no es así. Bueno, este video fue pedido por uno de mis viewers, uno de mis seguidores, y espero que les sea útil, espero que les clarifique sus dudas con respecto a esta plataforma. Yo, por mi parte, me despido y espero que les guste este pequeño videíto. Si tienen más preguntas al respecto de esta plataforma, les invito a que las dejen en la caja de comentarios. También pido disculpas si el micrófono no suena todo lo bien que debería. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, las cuales están en la descripción. Gracias.